¿Qué se encontró en la anarquía? En la tremenda situación tomamos una medida, crear un millón de empleo. Ahora en ese momento usted también tomó otra decisión que fue anunciar el pago de la deuda. La suspensión. Sigue suspendida. Mire usted si habré tenido razón, sigue suspendida. Pero se arrepiente de... ¿Cómo es arrepentir? Se sigue suspendida. ¿Usted se arrepiente que tengamos pendiente o hay que salir a pagar como tonto lo que debemos y lo que no debemos? Bueno, pero eso generó una conmoción. Obvio, obvio. ¿Qué te parece? Y también le provocó muchas críticas hacia su figura. Sí, de los interesados. Los que ahora ustedes entienden perfectamente bien lo que son los fondos buitres, fueron los que financiaron al periodismo que salió a criticarlo. ¿Por qué renunció usted? Bueno, renuncié porque me quedé sin apoyo. ¿Cómo fue la historia de esto? No, que me quedé sin apoyo. Teníamos una reunión de gobernadores y no vinieron los gobernadores. Y el sustento político que yo tenía para gobernar era los gobernadores. ¿Y de quién sintió la ausencia más pesada? Faltaron los gobernadores. Y la historia que hay detrás de eso, que le cortaron la luz. Bueno, esas eran pequeñeces. Es como si nos cortan la luz ahora. ¿Qué más nos cortan la luz? Porque no quieren que el programa salga. Es una violación a la libertad de prensa, etc. Pero la vida sigue y vamos a seguir luchando. Y la vida siguió. Bueno, y la heladera estaba vacía. Entonces, ¿qué hicimos? Mandamos a un muchacho que compara Coca-Cola, que compara fiante, queso, jamón. Nada, nada. ¿Y lo sorprendió? El presidente de la nación no tiene que comer caviar. Come cualquier cosa. Si es un ser humano normal. Es un hecho sin... Tiene importancia y significación porque eran gestos hostiles hacia el poder en ese momento. Pero no definieron nada. Eso no definió nada. En esta semana salió un libro sobre esos días, el de Cerferino Reaton. ¿Puedo leerlo? No, no lo he leído. ¿Cree, como dice ese libro y otros, que hubo un golpe peronista? ¿Contra de la Rúa? Por lo menos hubo una actitud muy dura contra de la Rúa. Y tal vez organizada. ¿Lo que se llama un golpe blando? Me parece que sí. El año que viene se van a cumplir 15 años de su breve presidencia. ¿Cree que la historia, digamos, que va a haber alguna relectura, que se va a valorar algo diferente? ¿Cree que así injusta la historia como usted? ¿Se siente cómodo con el lugar que...? Yo siento que hice una gestión patriótica. Yo tuve siete días que no dormía. Y que el país, que el país se puso en marcha. Cuando yo iba a asumir, estaban todas las calles con cacerolas en la calle. Al día siguiente, al día siguiente de asumir en el Congreso, la gente salió a los shoppings a mirar. No tenía plata para comprar. No tenía plata. Pero se recuperaron las instituciones. Volvió a funcionar las instituciones en el país. Cuando yo asumí ese día, ya habían asaltado varios countries y empezaron a asaltar los departamentos de Buenos Aires. Y se paró todo eso, toda esa violencia. La anarquía. Bueno, algunos méritos tengo. De lo poco que me dejaron hacer en siete días.